El tema yo creo que también se refleja en que yo haya votado artículos de la convención de este proyecto de constitución a favor es que primero existe una voluntad de también reconocer lo que es bueno, o sea, no puedo decir que este proyecto es 100% malo obviamente tiene muchas cosas rescatables y también tengo que ser sincera que hay otros casos en que habían disposiciones donde eran distintas, ¿cierto? Entonces había que elegir a veces incluso la menos peor, la menos dañina. Entonces puede ser que no te deja tal vez conforme en un 100%, pero había que votar a favor algunas para que no quedaran otras peores. Entonces esa es más o menos la explicación o lo que yo puedo compartir también con ustedes y quienes nos siguen en esta transmisión respecto a cómo han sido las votaciones. Entonces, en resumen, yo podría decir que de mi trabajo específico o de mi colectivo, en este proyecto de constitución hay menos de un 5% o de un 3%, lamentablemente. Me voy a salir un poquito de la pauta, pero ¿tú crees que esto fue como votar por el mal menor, por decirlo así? ¿Coloquialmente? No en todos los casos, pero en varios sí. Hay muchos casos en que votamos por el mal menor. ¿Qué te parece a ti que algunos de los convencionales de derecha llamen a votar rechazo, siendo que de ellos mismos participaron en este proceso? O sea, ¿no es una contradicción según lo que ellos mismos han prolongado a lo que ellos han propuesto? Bueno, ese es un tema que ha generado mucha controversia. Yo al menos no he visto, no sé si algún colega haya visto explícitamente o haya invitado explícitamente a votar el rechazo. Por lo menos yo no lo he visto. Así como, en contrario, sí muchos convencionales han llamado explícitamente a votar a prueba, incluso lo están haciendo desde casi el principio o la mitad del proceso sin saber qué es lo que iba a resultar. Pero yo creo que, en resumen, encontrar que este texto no es el más adecuado para nuestro país o que no es un texto positivo, no creo que sea contradictorio. Porque el hecho de haber sido constituyente, bueno, serlo hasta ahora, que nos queda poco tiempo, no nos inhabilita para poder ser críticos del producto que salió de este proceso. Por lo menos yo hablo, en mi caso, yo no me he pronunciado en votar en uno u otro sentido. Yo siempre le he dicho a la gente que, porque muchos me preguntan, ¿por qué votar, cierto? ¿Cuál es la recomendación? Porque eso es basado también en la confianza que uno tiene con las personas, sobre todo del distrito. Y yo les digo, si ahora tuviera que, o antes incluso, tuviera que decir, mira, estoy conforme o no estoy conforme con el trabajo, yo ya a estas alturas puedo decir que no estoy conforme. Pero no voy a llamar a la gente a decirle, oigan, voten rechazo porque quiero primero terminar mi trabajo convencional como corresponde. No estoy ahora haciendo ningún llamado electoral. Pero, por supuesto, en su momento, las cosas que me parecieron bien del borrador, yo siempre traté de hacer los análisis más objetivos. Y lamentablemente a estas alturas han habido más puntos problemáticos que positivos. Pero no creo que, en el fondo, el hecho de encontrar malo este borrador nos vaya a inhabilitar, por lo menos en el trabajo que hemos hecho o que nos queda. Yo creo que cada uno también ha cumplido su rol y de acuerdo también a lo que las personas esperan de uno, o al menos gran parte. La semana pasada estuvo acá mismo, en tu semana, nuestro Francisco Gómez, que es el coordinador del Aprobo por el MAULE Sur. Él dijo que esta no es una constitución cargada a la izquierda, actualmente. ¿Tú crees que esta es una constitución que está cargada a la izquierda, viendo la otra parte o mirándolo desde la otra vereda? Bueno, antes de eso, igual, quería explicar precisamente con lo que conversamos recién, que ya tenemos comando abiertamente y explícito de la prueba, llamando a votar a prueba. Por lo menos yo todavía no veo comando explícito de llamar a votar rechazo, o al menos oficiales. Es bien interesante el fenómeno. Pero mira, siendo súper objetiva, o sea, por supuesto que es una constitución cargada a la izquierda, hecha por la izquierda. Si al final todos sabemos que se necesitaban dos tercios para los acuerdos, las izquierdas siempre han tenido los dos tercios dentro de la convención. Y un ejemplo que te puedo dar de que es así, primero, que todos los acuerdos se cocinaban o se preparaban entre ellos. Ahora, yo entiendo la democracia es así. Ellos tenían los dos tercios para poder hacerlo a su pinta, con sus diferencias entre, ¿cierto?, las izquierdas más extremas y las más de centro, ¿cierto? Pero no me gusta que se venda como que esta es una constitución que nos abarca a todos. Ellos tienen el derecho, y lo tuvieron, de llegar a sus acuerdos, porque así es la democracia y de hacerlo a su pinta. Pero no, digan que acá están incluidas todas las visiones porque no es así. Ahora, otro elemento que tenemos que considerar, por ejemplo, temas que se instalaron muy fuertes en este proyecto de constitución, como por ejemplo la plurinacionalidad, y con todo lo que deriva con autonomías territoriales indígenas, con sistemas jurídicos independientes del nuestro. Y eso lo digo con mucha responsabilidad porque así es. Yo fui parte de esta comisión de justicia, están las actas y todo, por si acaso, porque dicen que son mentiras, no es mentira. Y ese tipo de cosas, que si uno ve, por ejemplo, las encuestas o las demandas sociales, yo por lo menos no veo ningún estudio o lo que sea, o incluso en las calles, en redes sociales, que es lo que necesita la mayoría de la gente, lo que se pida sea un país plurinacional, ¿ya? Pero, por otro lado, uno de los temas que más preocupan a la ciudadanía, y que yo creo que la mayoría de nosotros, en el sentido de que es algo cotidiano, por ejemplo, la seguridad pública, la delincuencia. ¿Y cuál fue la respuesta, en este caso, en el proyecto de constitución? Se elimina el estado de emergencia, se niegan muchas veces a hacer una defensoría de las víctimas. Sí tenemos, por supuesto, defensoría de la naturaleza, de los pueblos, de muchas cosas, pero no de las víctimas. También, explícitamente, se negaron a quitar la ciudadanía a las personas que estuvieran condenadas por penas fictivas. Entonces, cuando dicen que, por ejemplo, un narcotraficante, un terrorista, un violador, etc., condenado a más de tres años y un día, puede ejercer derecho a voto, sí. Ahora, con este proyecto de constitución, lo va a poder hacer. Entonces, yo creo que hay una desconexión de la realidad y hay muchas cosas que son consignas de la izquierda. Yo creo que se han dado sus gustitos, como, por ejemplo, eliminar el estado de emergencia, porque no tiene absolutamente ninguna lógica. Incluso les cuesta mucho explicarlo o esta cantidad que hay de beneficios también para las personas privadas de libertad. O incluso, con lo que partió la convención, una declaración pidiendo la libertad de los presos de la revuelta del mes de octubre en que se produjo el estallido social. Entonces, yo creo que más claro no puede ser que estamos con una constitución de izquierda, derechamente. Los números no mienten. Es cosa de ver las votaciones y quienes llegaron a todos los acuerdos para obtener este texto final de constitución presentada al país. Hablamos de altos aspectos, hablamos de hartos puntos que se trataron, que se evaluaron, como bien tú lo mencionabas recién. ¿Podemos decir, francamente, o a tu parecer, de que los aspectos sociales, que las necesidades de la gente, que las verdaderas problemáticas sociales no están representadas en esta constitución? Mira, están representadas, tal vez, en la letra grande, ¿cierto? Donde dice, oh, mira, la constitución del 80 no tenía, por ejemplo, el derecho a la vivienda o tenía mucho menos desarrollado el derecho a la salud, ¿cierto? Entre otros. Ahora, sí, efectivamente, este proyecto tiene innovaciones que, por supuesto, no van a ser la solución al problema porque también viene como esa letra chica. Entonces, esta fortaleza que está en derechos sociales, si uno lee al final el artículo completo o se interpreta, no estudia las implicancias del mismo, nos vamos a dar cuenta que no es tan maravilloso como lo pintan. No digo que la constitución del 80 sea la solución o que sea una constitución buena, fantástica. No, hay que cambiarla. Pero creo que este proyecto no cumplió con las expectativas ni de la gente ni de muchos quienes estuvimos creyendo en que podíamos llegar a una buena constitución porque tampoco podemos negar cómo se desprestigió el proceso y la génesis de este proyecto. Por eso yo creo que es una constitución que no representa realmente a todos los chilenos y a las necesidades más básicas y sobre todo transversales. Ese es el tema. Está representando solamente un momento a un grupo de gente que tiene mayoría en la convención pero que se desconectaron mucho de la realidad durante todo el proceso. Frente a un eventual rechazo de la ciudadanía, ¿cuál sería el mejor camino o cuál sería la mejor vía para seguir a futuro? Personalmente, mi opinión es que hay que generar un nuevo texto constitucional ya sea con varias vías que se han propuesto. Yo creo que ahí va a estar muy de la mano y la responsabilidad grande en el Parlamento. Así que conversen con sus parlamentarios, presiónenlo porque yo creo que la tercera vía es necesaria. Se ha hablado de comisión de expertos, de comisiones mixtas, etc. O también yo creo que otra manera es hacer reformas sustanciales y cambios reales, por ejemplo, a la constitución que está vigente al día de hoy. Yo creo que lo importante es que se refleje las necesidades sociales de verdad. Por ejemplo, se podría hacer algo que tome los aspectos buenos de este proyecto de constitución porque, por supuesto, que no es todo malo, pero que se vaya moderando y se vaya aterrizando a la realidad también de nuestro país. Así que yo soy una convencida de que se necesita una tercera vía. No creo que con él, si gana el rechazo, no creo que se acabe el mundo porque no porque la constitución del 80 no sea buena, se va a tener que aceptar lo que salga de este proceso. Así que soy una convencida de que tiene que haber esta tercera vía y que acá los parlamentarios tienen que ponerse las pilas y tener un compromiso real que desde ya lo pueden ir haciendo ingresando modificaciones como por ejemplo la de bajar el quórum a cuatro séptimos para reformar la constitución actual que yo creo que eso ingresarlo ya creo que lo iban a hacer si es que ya no lo hicieron no estoy segura si se hizo ya o se va a hacer de bajar el quórum que es una señal real de querer cambio. Así que eso para mí es algo de lo más importante dentro de lo que se viene sea cual sea el resultado del plebiscito por supuesto. de lo que se viene